Buenísima. Muy chévere. Está padrísima. Es genial. Súper. Me encanta. ¿Habías escuchado a alguien referirse así de su Biblia? Entonces es tiempo de que conozcas la Santa Biblia Nueva Traducción Viviente. Es la palabra de Dios en un lenguaje cálido y claro que te hablará directamente al corazón. Es para toda la familia. La Biblia es una carta de amor. Con la NTB entenderás lo que Dios quiere para ti. Y recibirás este mensaje de amor con claridad. La leo todos los días y me hace fácil cumplir mi meta de leer la Biblia en un año. Es el mejor momento de cada día. Me ha ayudado a compartir el Evangelio con mis amigos. Esta maravillosa traducción permite que realmente comprendamos lo que Dios quiere hablarnos a través de su palabra. Es fantástica. Me ha ayudado a entender lo que Dios quiere para mí. Es lo que he buscado. Finalmente entiendo la Biblia y no la cambiaría por nada. Desde el primer día que la leí me impactó personalmente y ha cambiado mi vida. Me gusta porque la leo y la entiendo. Tengo confianza en la Nueva Traducción Viviente por su seriedad académica. Lo que lograron los traductores, eruditos y lingüistas con esta traducción es permitir que Dios hable a una nueva generación. Yo la uso en mi congregación y te la recomiendo de todo corazón. La Nueva Traducción Viviente ha cambiado la vida de las personas al hablarles directamente al corazón. Por eso la llamamos La Verdad con Claridad. La Verdad con Claridad.